break it ok ya saben la primera batalla break it y house music ok listo como estan? bien? listo vamos a tratar de pasarla rico fuerte ya nos fuimos primaria de su mano 2014 medellín y se fue 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 ¡Gracias! 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 A la vuelta de tres, nuestro juez es con quien la pareja que pasa en la siguiente ronda. Uno, dos, tres. Ok, segunda ronda. ¡Gracias! Por favor, vamos a dar un muy fuerte aplauso.